Por ustedes, ¿qué pusieron? En cada concierto el alma, por ustedes, puse siempre mi corazón. Por las zonas que esperaron por cantar conmigo luego, por hacer un universo de una canción. Pero, todo por ustedes yo daré, y a todos les quiero agradecer. No estaré solo, que estéis siempre a mi lado, queriéndome sin condición. Me dan tanto amor, que no me rendiría aunque tuviera. Quien dar un desierto a pie, por estar junto a ustedes, me dan tanto amor. Que aporto por ustedes, y por siempre, por siempre esticaré mi voz. Por siempre me daré un escenario, y guardaré entre mis brazos tanto amor. Por siempre me daré un escenario, y guardaré mi corazón. Ay, por todo lo que os dije, por más hechos los recuerdos, ahora quiero regalaros esta canción. Todo por ustedes yo daré, y a todos les quiero agradecer de no estar solo, que estéis siempre a mi lado, queriéndome sin condición. Me dan tanto amor, que no me rendiría aunque tuviera, que andar un desierto a pie, por estar junto a ustedes. Me dan tanto amor, que todo por ustedes, y por siempre, por siempre explicaré mi voz. Por siempre me daré en un escenario, y guardaré entre mis brazos, tanto amor. Me dan tanto amor, que no me rendiría aunque tuviera, que andar un desierto a pie, por estar junto a ustedes. Me dan tanto amor, que todo por ustedes, y por siempre, por siempre explicaré mi voz. Por siempre me daré en un escenario, y guardaré, y tiraré mis brazos. Me dan tanto amor, que todo por ustedes, y guardaré mis brazos, y guardaré mis brazos. Me dan tanto amor, que todo por ustedes, y guardаний. Me dan tanto amor, que y guardaré mis brazos. Cuidado, ¡g الص uvio! Gracias por ver el video.